En la demanda que él puso, él tuvo que poner una demanda, porque si yo ponía una demanda de paternidad, yo estaba dudando ante un juez de la paternidad de mi hijo, y yo no dudo en lo absoluto. Entonces, la tuvo que hacer él, y se la tuvimos que pedir un millón de veces para que se hiciera legal hasta que le hizo. Y en esa demanda dice que no viví con él, que no convivía conmigo, que de repente sale embarazada. Y entonces, pues, un testigo muy importante de eso es Alejandra. ¿Y esta actitud de Alejandra en el aeropuerto con un reportero precisamente de chisme no like? Pues que le rompió su equipo por preguntarle qué opinaba de que iba a acudir al juzgado. Fue la única pregunta que se le hizo y ella actuó como violentamente contra... Sí, no tengo nada que decir. Mira, yo he aprendido, esta fama que tengo es colateral, no es una fama que yo hubiera querido. Yo nada más era feliz trabajando en mi pizzería, pero los que me conocen lo saben. O sea, era yo feliz ahí. Yo no quería una fama colateral. Y entiendo que a veces no puedes estar de buenas ni de... O sea, no puedo decir nada de eso. Fue una reacción que tuvo, así es Alejandra, todo el mundo la conocemos. Y ya. Oye Mayela, al día de hoy, ¿qué sientes tú por Luis Enrique? Porque precisamente nos acordamos mucho cuando te íbamos a visitar a la pizzería, cuando empezaron esto de los audios. Y tú estabas pues destrozada, nos decías, yo lo sigo amando, no entiendo por qué pasa esto. Al día de hoy, ¿qué sientes por Luis Enrique? Sí, bueno, los audios son audios que cualquiera, o sea, somos seres humanos. Y estaba yo platicando con amigas, cuando estaba yo enojada, no me arrepiento, ¿no? Porque dicen que luego yo me arrepiento de las cosas, de que... No, yo no me arrepiento, son cosas que dije íntimamente, en su momento las sentía. Yo ahorita por Luis Enrique, no te puedo decir qué siento. Me da mucha lástima que realmente piense, si realmente piensa, que Apolo no es su hijo. Me da mucha tristeza porque le hacía muy feliz también a él. Y pues sí, el amor no se va de un día a otro, ¿no? Puedo estar muy enojada, pero a lo mejor sí puede haber amor ahí todavía, pero eso no significa que vaya a regresar con él. Habría perdón, tal vez más adelante, de que sí salga a lo mejor, bueno, que se salga positiva la prueba, de que él recapacitara, tal vez, que hablara con ustedes, que dijera, bueno, la regué, vamos a volver a intentar, o no como pareja, tal vez como familia, que se volviera a acercar al niño, hacerse cargo de sus responsabilidades. Sí, mira, yo es algo que me he cuestionado durante muchos meses, todos estos meses, ¿qué voy a hacer cuando la prueba salga positiva? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Obviamente sí voy a permitir que mi hijo lo vea, porque es su papá, ¿no? Aunque lo hayan desconocido, pero creo que va a haber reglas ahora sí, va a ser bajo mis normas, ¿no? Yo ya estoy totalmente rehabilitada, yo ya soy una persona de verdad que he cambiado, ¿no? Entonces, lo mismo pediría para él, para que pueda convivir con mi hijo, y sí, una disculpa pública, es lo principal, porque ha sido extremadamente doloroso todo esto, ¿no? En la juventud. Gracias.